No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Seguimos en Usted qué haría. La educación con ayudas tecnológicas y de forma virtual ha sido una herramienta fundamental durante estos meses de pandemia para garantizar la continuidad en la formación de los estudiantes en todos los niveles académicos. Según el Ministerio de Educación colombiano, los estudiantes deben cumplir con un mínimo de 40 semanas de escolaridad, de las cuales en el último año solo el 20% se desarrolló en el aula y el 80% restante de manera virtual. Ahora con la llegada del nuevo año académico y bajo la nueva normalidad que vivimos, los estudiantes están regresando a los centros educativos y colegios. Veamos cómo se prepara el municipio de Envigado para este proceso. Al menos 60 estudiantes del grado 11 de la institución educativa Leticia Arango de Avendaño, en Envigado, retornarán a clases en alternancia como piloto a lo que será el 2021. Es una sola institución porque también queremos mirar cómo funciona para adaptarnos con tiempo a esa nueva realidad que vamos a vivir en el año 2021. Casi 60 estudiantes estarán a partir de la próxima semana en la institución educativa en alternancia, unos días presencial, otros días en la casa. Maestros hasta tres, rector, coordinadores, bajo la responsabilidad de los protocolos de bioseguridad. Al protocolo de bioseguridad se sumará una manilla para cada estudiante que alertará cuando haya acercamiento entre uno y otro e indicará posibles aglomeraciones. Esa manilla se configura para cada estudiante y lleva señales a una base de datos central. Ahí nos damos cuenta si hay aglomeración, si hay una cercanía, o sea, que irrumpe la distancia de dos metros o de un metro y así podemos entonces lograr acompañar este protocolo de bioseguridad. Envigado cuenta con 15 mil estudiantes en instituciones públicas y otros 16 mil en privados. Por otra parte, la Secretaría de Educación de Medellín tiene otra posición. Debido al incremento de casos de COVID-19 en la ciudad, el modelo de alternancia educativa aún no se implementará. Cerca de 318 mil estudiantes de las 229 instituciones educativas de la ciudad seguirán adelantando sus estudios desde la virtualidad hasta que la curva de contagio del coronavirus disminuya. El 25 de enero no están dadas las condiciones para que la educación empiece en Medellín en ese modelo de alternancia. Continuaremos en el trabajo en casa, un trabajo remoto, los que tengan computador, el tema de las guías con nuestro equipo pedagógico, pero daremos el anuncio de acuerdo con el comportamiento de la pandemia en la ciudad de Medellín cuando regresaremos a alternancia. La Secretaría de Salud aseguró que esta decisión se toma pensando en el bienestar de los estudiantes y que se seguirá analizando la situación sanitaria en la ciudad para que en las próximas semanas se estudie la posibilidad de empezar escalonadamente el modelo de alternancia. Esperando la respuesta de las medidas que venimos implementando hace aproximadamente un mes, que iniciaron el 24 con esos cierres alternados de los fines de semana para evaluar exactamente esa semana el impacto y tomar una nueva decisión de cuándo volver a estipular la fecha de inicio de clases. La suerte de los colegios privados es otra, pues ellos son autónomos de volver o no a clases, pero los que regresan con el modelo de alternancia debieron enviar con anterioridad a la plataforma Medellín Me Cuida toda la documentación requerida donde soportaban los protocolos de bioseguridad que serán implementados para el regreso. Los colegios privados pueden continuar como habían organizado su proceso, si no se da otra directiva por parte del gobierno nacional, ellos han cumplido con todos los protocolos, han subido los protocolos a Medellín Me Cuida Educación y podrán seguir trabajando y seguir en el plan que venían desarrollando para este año. El 25 de enero inicia el calendario académico y las autoridades educativas recuerdan que aún es posible inscribirse para obtener un cupo en alguno de los colegios oficiales y se puede hacer a través de la página web www.medellín.edu.co. Actualmente, 75 establecimientos educativos privados y 80 instituciones educativas oficiales tienen protocolos aprobados para la aplicación del modelo de alternancia educativa. La ley colombiana determina que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados, por lo que son los responsables de velar por la seguridad y salud de los mismos, entre otras obligaciones. Pero si el colegio de su hijo abre las puertas en modelo de alternancia y le solicita enviar a su hijo o hija a estudiar, ¿usted qué haría? Si el colegio de mi hija me solicita que la envíe en modelo de alternancia, nosotros como papás evaluaríamos primero el método de bioseguridad que tiene el colegio para poder analizar bien la situación. Obviamente también revisaríamos todas las implicaciones que tiene mandarla al colegio, pero creeríamos que sí, que sí sería una posibilidad siempre y cuando el colegio cumpla con todos los requisitos de bioseguridad. No lo mandaría, me da miedo, todavía está el contagio, todavía hay mucha gente infectada, no hay ninguna seguridad, no lo mandaría. Veamos ahora qué concepto puede tener una profesional en psicología. Doctora, ¿cuál es la importancia de la socialización y las vivencias en el aula durante la infancia y cómo éstas benefician los procesos de aprendizaje? Para los niños, niñas y adolescentes el proceso de socialización es fundamental porque se constituye en un proceso que catapulta los procesos de aprendizaje, además que permite la interiorización de habilidades comunicativas, de pensamiento y de relacionamiento. Habilidades blandas tan fundamentales como el trabajo en equipo, como la comunicación asertiva, como la solución alternativa de problemas, se vuelven elementos fundamentales en sus procesos. La alternancia o la presencialidad regulada a través de unos protocolos de bioseguridad estrictos y rigurosos permite que los niños accedan a espacios enriquecidos del aprendizaje a través del contacto uno a uno con el docente y con sus compañeros, fortaleciendo y confirmando además las habilidades que van adquiriendo y desarrollando planes oportunos para mejorar sus procesos. La virtualidad, por su parte, obtura esos procesos de socialización afectando de manera significativa todo lo que tiene que ver con la autoestima, la seguridad personal, las habilidades comunicativas e interpersonales. Además, sabemos que los procesos de comunicación y de lenguaje están asociados directamente con el aprendizaje. Al no tener con quién socializar, al no tener esa cercanía social tan importante, se pierde un poco o resulta un poco dificultoso para ellos poder fluir efectivamente en ese proceso de adaptación a la virtualidad. Sin embargo, tenemos la ventaja de que estos niños son resilientes y se adaptan a las circunstancias, por lo que desde los espacios mismos de la virtualidad se les sugiere a las familias que promuevan espacios de interacción desde las pantallas, entre tanto retomamos la presencialidad y entre tanto se normalizan las condiciones actuales que vivimos a nivel mundial. Ahora bien, aunque tenemos clara la importancia de volver a las aulas, ¿cuáles serían los verdaderos cuidados que deben tener las instituciones educativas y nuestros hijos para su regreso a clases? Sin duda, la mayoría de padres de familia y la mayoría de habitantes de nuestra ciudad quisiera retornar a la normalidad, pero retornar a la normalidad implica hacerlo con responsabilidad. Retornar a los colegios implica garantizar sin duda las tres medidas que ampliamente conocemos y que no nos cansaremos de recordar, que es el distanciamiento físico, el correcto lavado de manos y el uso correcto del tapabocas. Siempre y cuando se puedan garantizar estas medidas dentro de las aulas, podemos decir que es seguro que nuestros hijos vayan retornando en un modelo de alternancia a sus actividades escolares. ¿Y cómo se prepara un colegio para recibir de nuevo a sus pequeños? ¿Cómo planean las clases ahora? Veamos qué opinan frente a este tema las directivas de los colegios privados. El colegio se prepara buscando adaptar la metodología a las diferentes modalidades que se tienen, bien sea las niñas en clases presenciales, que hacen parte de la alternancia, o en clases virtuales o en clases duales, porque en algún momento se tienen estudiantes que están por fuera del aula, así estén en alternancia, puesto que están en sus casas, bien sea por una contingencia de salud o bien sea por otro proceso familiar, y hay que poderlos atender con estudiantes en la presencialidad, estudiantes en la virtualidad y otros que sus clases son netamente virtuales. Entonces es muy importante conocer a fondo, por supuesto, los procesos didácticos propios de cada edad y de cada una de las asignaturas, para planear actividades que sean pertinentes para cada uno de los contextos. Definitivamente este regreso a clases será paulatino y muy cauteloso para todos. Nos vemos en un próximo programa.